Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí en nuestro apartamento de Toulouse Tenemos esta bolsa aquí, ¿vale? Pero lo que hay dentro son objetos que hemos comprado en una tienda de 2€ Estábamos de turisteo por aquí y hemos comprado esto Pues vamos a mostrar que hemos comprado, no hemos comprado gran cosa, pero... Mira, nos es divertido, no sé, estamos aquí en... Tal, no habéis caso en la bolsa, o sea, FNAC no patrocina este vídeo, más quisiera Da igual, se han caído cosas Estela me dice que esto no es de aquí Hemos comprado un álbum, bueno, cuéntalo tú Hemos comprado un álbum, este sí, de FNAC, que nos ha costado dinero, no, 2€ Para poner nuestras fotitos de los viajes, el de San Sebastián Y aquí pondremos todas las fotitos y todo, impresas, no digitales Tenemos muchas fotos de muchísimos viajes en ordenador Fotos de cámaras como la que me está grabando, digitales a muy buena calidad Y fotos también hechas en analógico Solemos comprar un par de carretes cuando nos vamos de viaje Para poder revivir aquello que nuestros padres o abuelos vivían al hacer fotos en analógico Así que este álbum nos va a valer para ordenar, en este caso, el viaje de San Sebastián Y ahora sí que aquí encima, o sea, no os flipéis porque tampoco hemos comprado muchas cosas Una de ellas es el álbum, aquí también tengo un carrete Un Hector Color Negative Film, es un Kodak ISO 100 y creo que son unas 36 exposiciones Bueno, un carrete de color que vamos a estar usando en este viaje Compramos uno blanco y negro, también usamos uno caducado en teoría Esto tampoco vale 2€, pero ahora sí, empezamos con el vídeo Sí, primero de todo hemos comprado unos cepillos de dientes de mambú Todo ecológico, normalmente, cuestan unos 5€ o así Me gusta mucho el tema del ecologismo Todo lo que, pues, no contamina, o sea, me gusta Pero ya empezando desde, tú vas a la compra No pidas una bolsa, llévate una bolsa tú O comprar productos que no tengan tanto plástico Aún así a veces es muy complicado, pues, encontrar esos productos a un buen precio Productos ecológicos son muchísimo más caros que los productos que no lo son Así es muy complicado que la gente, pues, haga suma Mirad cuántos tickets tenemos de compras que hemos hecho por aquí O sea, locura, o sea, no viajéis porque no sale rentable realmente Mi capricho es una Blutie Blender, ¿vale? No es marca Blutie Blender, claramente Con su cajita y todo Y es una esponja para maquillarme ¿Cuánto costó la tuya? Que es de imitación, por ejemplo 3-4€ Pero no iba con esta cajita tan buena Luego también Estela ha querido comprar unas chuches Unas chucherías también, a 2€ A forma de ratón A forma de ratón Yo no he probado ni una Mirad ya cómo está la bolsa Están muy buenas No digas que no, que están muy buenas ¿Cómo se llama la tienda? Nos hemos liado No, porque me has cogido el ticket Nos hemos gastado un total de 14 euros en esta tienda Por si a alguien le interesa, así es como se llama la tienda Mola, mola decirlo Yo me he comprado dos pinzas Que os preguntaréis, ¿dos pinzas para qué? Pues me he cogido estas dos pinzas porque como ya sabéis que hago tema de vídeo O tema de fotografía A veces en casa improvisamos pues algún set para hacer algún vídeo de producto Para hacer algunas fotos Con una escoba pues la enganchamos en una escalera con cinta Ponemos una manta, unas sábanas, una tela para hacer de fondo Cosas muy caseras, muy improvisadas que dan buenos resultados Y pinzas como esta Son pinzas muy robustas Me hubiera cogido una tercera La calidad que tienen Y todo, me gusta muchísimo He comprado este cepillo Para dejarlo en su casa En mi casa O sea, es que yo Hay cosas que yo no entiendo Específico para el pelo rizado Este cepillo de aquí O sea, tienes que aprender a ser youtuber Para que desenrede bien el pelo Para ti no es No es una buena cepilla Claro Me vendrá bien ahora que tengo el pelo largo Se ve bastante bien Y yo quería un peinio así, ¿vale? Porque me han dicho Y me han recomendado Que este no hace daño cuando te peinas Esto se ve que tiene aquí Unos más grandes que otro Madre mía Qué barbaridad Para hacer método hurly También sirve Bueno, pocas chicas que habrán aquí en mi canal Si os interesa Luego he comprado coletas Porque es necesario si eres mujer tener coletas Y si eres hombre también Porque mirad, mirad qué flow Qué flow, qué pelo O sea, yo ya me lo puedo atar también Qué caja más compleja Venga Mirad Esta de aquí Es una de las coletas Que viene en la caja Haz una demostración aquí De cómo se utiliza Mira Esto es una coleta normal Hoy me ha dado para tocar el zoom Así No sé, para probar Bueno chicos Esto no ha costado dos euros Ojalá Pero os lo quiero mostrar Y hace años que voy con esta cartera Bastante desintegrada Como podéis ver Cada vez está más rota Y... Ya está He comprado una buena cartera de piel En una tienda de pieles Aquí en Toulouse Increíble O sea, porque muy bien de precio Y nueva cartera Que nada O sea, más e ilusión Más e ilusión es nueva de hoy No se ve ningún documento ¿No? No Donde guardamos la money Y estaría... El... ¿Qué es esto? No sé qué es esto Si veis A Francia Ahorrar mucho dinero El tema de comida ¿Vale? De ir a comprar comida Esto es... Supermercados Es bastante caro Nosotros ya hemos ido A dos supermercados Y los precios Son bastante elevados Compramos comida Ya bastante preparada Bueno gente Un boxing Rapidito De la comprita ¿Vale? ¿Qué hemos ido a hacer? Hemos comprado unos tomates Unos platanitos Unas natillitas Bueno, como estamos pocos días Vamos tirando de, por ejemplo Lechuga Así ya un poco aliñada Con... Bueno, con huevo duro Nos salva bastante de apuros esto ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Estas burgers nos flipan ¿Vale? Será la tercera vez que comeremos esto Son hamburguesas que ya vienen preparadas Tipo burger de Burger King McDonald's Tal Esto lo metes en el microondas Te estás comiendo una burger De puta madre Nada Cuatro minutos He escogido esta también La comida es un poco así random Un poquito... No healthy Esta pizzita de aquí También hemos cogido La intentaremos hacer en el micro A ver si podemos No tenemos cocina Tenemos estas dos pizzitas también Quizás para almorzar o así ¿Vale? La comprita que ahora de camino a casa Hemos cogido En tonterías de estas Nos hemos gastado bastante dinero Y a veces oye Vale la pena pensar Vamos a un restaurante A cenar O compramos en el súper Porque... Está ahí, ahí, ¿eh? Pero bueno, que no nos vamos a enrollar mucho más con esto Lo voy a subir Porque me apetece subirlo Y al final el canal va de cosas Pues que me apetece hacer Y todo es improvisado como siempre Nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta la próxima! Pero déjame decir algo, ¿no? Bueno, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!